Sí, la verdad que un rival complicadísimo, como bien dices. Rescato que obviamente también nosotros intentamos, jugamos, luchamos hasta el final, nos tocó sufrir, sabemos sufrir. Y bueno, el partido se entornó así, complicadísimo. Bueno, al final lo pudimos haber ganado, pero también lo pudimos haber perdido, es una realidad. Pero el equipo mantiene el cero atrás, es muy importante. Y bueno, avanzando, sabemos que acá no hay empate, que al final se define en la tanda y bueno, pero hace dos pudimos lograr el triunfo. Yo creo que nada, al final es fútbol, los partidos son diferentes. Obviamente se defiende en el estilo que tiene Orlando, es en transiciones rápidas, tiene gente como en pie, con velocidad. Ellos creo que se echaban atrás o bueno, se armaban muy bien defensivamente y bueno, de ahí partían. Bueno, era difícil encontrar espacios, lo intentamos, obviamente ellos hicieron así su partido. Fue muy interesante, muy inteligente, creo yo. Y nosotros no dejamos de pelear, creo que por ahí, sobre la hora, casi también lo ganamos. Entonces, estoy tranquilo, estamos tranquilos, estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Y bueno, creo que el avance a octavos es importante y bueno, vamos a pasar. ¿Cómo calificas hoy día la actuación de Kevin Mier, que se ataja dos penales en la tanda? ¿Cómo califica la actuación de Kevin? No, obviamente muy bien, creo que está preparado, es un arquerazo, todos lo conocemos, lo sabemos. Entonces, obviamente tenemos que, como bien mencionaron anteriormente, ganar el partido también ya en 90 minutos para no recurrir a esas distancias donde es complicado, donde cualquier mínimo error te puede dejar fuera en el torneo. Entonces, tenemos que seguir trabajando, mejorando y bueno, vamos a recuperarnos, que viene un partido importante. Y lo último, el próximo rival, Mazatlán, ¿cómo calificas esto? No, sabemos que a Mazatlán normalmente le va bien en esos torneos. Es un equipo que viene trabajando bien, que viene mejorando día a día. Bueno, obviamente con la importancia que es, ¿no? Que son los cuartos de final, los octavos de final, perdón, que es eliminación directa. Y bueno, con esa seriedad, con ese compromiso que hemos enfrentado todos los partidos, así mismo será de seriedad. ¡Gracias!